Primero das el placer y después el dolor Y luego tu blanca sonrisa me pide perdón Yo no consigo entender esta loca pasión Soy un esclavo de ti y de tu seducción Quisiera poder decir no y no quererte más Cumplir cada vez que te juro te voy a dejar Y entonces te vuelves cariño, ganas con artes de mí Y me vences, me convences La vida contigo parece que nunca pasó tú y yo Quien ama sabe perdonar todo en el corazón Yo no consigo entender esta loca pasión Soy un esclavo de ti y de tu seducción Quisiera poder decir no y no quererte más Y no quererte más Cumplir cada vez que te juro te voy a dejar Y entonces te vuelves cariño, ganas con artes de mí Y me vences, me convences Que la loca, que loca La vida contigo parece que nunca pasó tú y yo Que la loca, que loca Quien ama sabe perdonar todo en el corazón No consigo entender esta loca pasión Soy un esclavo de tu seducción Con tu cariño no soy nada, no puedo vivir Si no tengo tu calor No consigo entender esta loca pasión Soy un esclavo de tu seducción Fuera de mi vida, piensa tú conmigo Si ya no me quieres No consigo entender esta loca pasión Soy un esclavo de tu seducción Yo solo vivía para ti Y ahora no soy feliz Y por eso me voy de aquí Bandida Impostora de caricias Sin tu querer yo me muero Sin tu cariño me desespero La, 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 la Ay, como quisiera decirte Que de una manera a la otra Tu ausencia es la que me aloja La, 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 la Porque tu amor es sincero Lo grito a los cuatro vientos La, 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 la Dame mi moña Ja, ja ¿Sabes? Si tu no me quieres Me quieres la otra Noche bella, noche loca Por favor quítate la ropa La, 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 la Sin tu amor yo no soy nada Y el dolor me destroza el alma La, 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 la Dale pa' allá Que, que, que La, 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 la